Es una satisfacción para el Gobierno que presido presentarles un acuerdo de tanto alcance como es el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado de hoy representa un primer paso tan fundamental como decidido en el camino de un gran pacto por el agua a escala nacional. Estoy convencido de que esta satisfacción que les he expresado es la misma que sienten el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los presidentes de las comunidades autónomas implicadas en forjar este consenso y llevarlo a la realidad. Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. El acuerdo suscrito otorga seguridad jurídica al funcionamiento del trasvase Tajo-Segura al elevar al rango de ley sus reglas de explotación y lo hace sin menoscabar en nada los legítimos intereses y requerimientos de la planificación hidrológica del Tajo. El Gobierno establece de este modo, con el respaldo de las cinco comunidades autónomas implicadas, un marco jurídico transparente que elimina las discrecionalidades del funcionamiento del trasvase tan frecuentes en el pasado y que protege de presiones coyunturales y oportunismos en la toma de decisiones tanto a las cuentas cuencas cedentes como a las receptoras. Mediante este pacto se garantiza la preferencia de la cuenca cedente, que podrá disponer de todo el agua que necesite, sin limitación alguna para su natural desarrollo, cubriendo las necesidades de abastecimiento y de riego de sus territorios con todas las exigencias ambientales necesarias y con plena seguridad jurídica. Asimismo, se permite que otras cuentas cuencas utilicen el agua trasvasada para complementar sus propias necesidades. En definitiva, se sella un acuerdo para que las decisiones que se tomen sobre el trasvase Tajo-Segura sean de ahora en adelante tasadas y objetivas y estén basadas en criterios puramente técnicos.